Si alguien no está de acuerdo conmigo, ¿por qué yo voy a perder mi tiempo de hacerte pensar y hacerte persuadir de que yo quiero que tú pienses como yo quiero que tú pienses? ¿Me explico? Gloria a Dios. Yo creo, amado, que el rol del Espíritu Santo se le deja al Espíritu Santo, que Él nos va a convencer y nos dirigirá a toda verdad y a toda justicia. Y a veces queremos tomar la función del Espíritu Santo y queremos meterle por la boca, por las narices este evangelio. Claro que la Biblia me dice, me vas a buscar el texto que dice que hay que forzarlos a entrar. Claro que hay que forzarlos a entrar, pero yo creo, amado, que como dice la palabra, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A mí no me obligaron, a mí nadie me obligó a venir a Cristo. Yo fui la que decidí, me puse a analizar mi forma de vivir, atada por los demonios, practicando la hechicería, la brujería. Sabía cómo montar un demonio arriba, sabía cómo salirme del cuerpo. Todos los días me sacaba un demonio, una monja me cogía por el brazo y me sacaba. Y entonces yo me puse a analizar, si yo cambio de bando, lo que ya yo estoy experimentando se va a ir y yo voy a estar en paz, voy a estar mejor. Voy a poder funcionar mentalmente como yo soy en realidad. Y no voy a estar siendo manipulada por los demonios. Entonces tú eres la que tienes que decidir a quién tú vas a servir. No por, como dice el apóstol Pablo, que hay muchos que predican porque por contienda, otros predican por necesidad, otros predican para ser vistos. Pero cuando se predica el evangelio, el único fin que debe de ser es alcanzar vidas y traerlas al evangelio. Gracias por ver el video.